Y ahora sí, seguimos. Seguimos con este tema. A ver si lo conocen. ¿Eh? ¿No serán? ¿Eh? 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 Y ahora sí, el que no levanta la mano, tiene los bigotes por el pibre Las palmas, las palmas, las palmas Todos los pumbres con las palmas, todos los pumbres con las palmas ¡Fuertes aplausos a ti!